Siete de la mañana, veintinueve minutos, y como es costumbre, nos vamos a esta hora con el Panorama Nacional que nos envía la agencia de noticias RPTV. Saludamos a esta hora a nuestro colega Carlos Armando Gómez y a todo el equipo de trabajo con el informe de hoy, ya treinta de mayo. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. Es urgente la liquidación de FONADE, insiste la Contraloría General de la República, Edwin Suá. El valor total del convenio suscrito por FONADE con el fondo TIC ascendió a la suma de doscientos cuarenta y siete mil trescientos cuatro millones de pesos. En la contratación celebrada por FONADE para cumplir el objeto del convenio, se pactaron anticipos a favor de los integradores de cinco regiones, correspondientes al treinta por ciento del valor total de los contratos, los cuales a la fecha del ejercicio auditor ascendían a cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta millones de pesos. Los planes de manejo e inversión de los anticipos se suscribieron inicialmente para un periodo de cuatro meses. Sin embargo, entre junio y julio de dos mil diecisiete, este plazo se incrementó en siete meses sin que me diera ningún tipo de justificación. Y con esta música colombiana despedimos este Panorama Nacional de miércoles. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto. Bueno, y con esa música colombiana que nos sube el ánimo, hoy miércoles se despide el Panorama Nacional. Ya son las siete de la mañana, treinta y cuatro minutos. Gracias. Gracias.